Comienza aquí un nuevo video tutorial de inventando baldosas amarillas Retomamos una vez más esta tendencia de las últimas semanas a decorar las paredes de casa En esta ocasión vamos a bajar al salón y vamos a pintar una de las paredes que tenemos Vamos a cambiar su color y además vamos a añadir un pequeño elemento decorativo Inspirado en el art deco Por un lado vamos a cambiar el color de la pared y por otro vamos a añadir ese elemento decorativo Que tiene menos personalidad, que es mucho menos llamativo que el que utilizamos hace un par de semanas Por lo tanto si nos apetece cambiar el color de casa pero que no sea tampoco una cosa muy llamativa Sino que queremos algo más discreto, pues podemos utilizar esta técnica Lo que vamos a hacer va a ser utilizar una plantilla y vamos a ir combinando dos colores diferentes El color de la pared y otro color mucho más oscuro Podemos por ejemplo si nos apetece utilizar esta forma de decorar nuestras paredes para nuestro dormitorio También para nuestro salón También si queremos podemos utilizarlo en solo una zona de las paredes de la entrada de casa ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Qué materiales necesitamos para este proyecto? Por un lado la pintura Hemos elegido una pintura ecológica de la marca Montau Esta marca ha sacado al mercado una pintura que se llama Econatura Es completamente ecológica, no huele Es una pintura que además seca enseguida, monocapa y que también es lavable Lo que ha hecho Montau ha sido diseñar una serie de paletas de colores Con las que podemos crear diferentes ambientes en casa Por ejemplo si nos apetece un ambiente vibrante Tenemos diferentes colores que podemos combinar fácilmente También si queremos un ambiente que sea más nórdico o un ambiente infantil Y lo que hace la marca es crear una serie de combinaciones de colores Ha definido ya las paletas de colores que podemos después aplicar en las diferentes estancias En nuestro caso hemos elegido un gris muy muy claro Y además también un azul petrol Se trata de un azul muy oscuro, muy intenso Que tira también un poco a gris y que a nosotros nos encanta De hecho ya lo habíamos utilizado también de la marca Montau Para pintar una de las paredes de nuestro dormitorio Así que volvemos a echar mano de este azul petrol que nos encanta Para cambiar el aspecto de una de las paredes de nuestro salón Y además de la pintura para completar Hemos empleado una plantilla que como os decía Tiene un elemento decorativo muy inspirado en el art deco Lo que vamos a hacer va a ser con la misma plantilla Vamos a utilizarla en diferentes espacios de esa pared Para después ir jugando con los colores Tanto el color de la pared como con ese azul tan intenso Este es un proyecto que teníamos entre manos desde hace muchísimo tiempo Pero al final lo hemos ido demorando por diferentes razones Ahora ya por fin hemos conseguido pintar por completo esa pared Hemos cambiado su color y también hemos hecho esa decoración En las diferentes zonas que tiene la pared Que tiene una especie como de estantería hecha de obra Y que hemos querido decorar para que tenga un poquito más de protagonismo Lo primero que tenemos que hacer es pintar la pared Hemos elegido el rodillo como herramienta para conseguir cambiar su color Con ese gris tan tan claro con el que conseguimos darle más luz a ese espacio Y además también lo que conseguimos es dar un aspecto mucho más limpio a nuestra pared Se trata de una zona que tiene mucho roce Porque tenemos allí un espacio dedicado al pequeño de la casa Y por lo tanto es muy fácil que tenga muchas manchas Y por eso también hemos elegido esta pintura Econatura de la marca Montau Porque es lavable y si vemos que se mancha enseguida con facilidad podemos limpiarlas Y con el rodillo vamos a dar una capa de ese color de ese gris tan claro que hemos elegido Para darle más luminosidad, para dar esa sensación de limpieza en ese espacio Vamos a ir pintando toda la pared hasta que cambiemos por completo su color Sobre el rodillo que hemos elegido hemos seleccionado un rodillo de espuma Se llama también rodillo microcráter Y es importante elegir un rodillo de calidad Porque así vamos a conseguir que no deje marcas sobre la pared Y además vamos a ahorrar pintura Además otra cosa buena de este tipo de rodillos es que se lavan con facilidad Y ya hemos terminado de cambiar el color de la pared pared y ahora toca comenzar con la decoración colocamos la plantilla con cinta de carrocero la fijamos para que no se mueva y ahora toca rellenar las zonas de la plantilla con el color que hemos elegido vamos a trabajar con dos opciones diferentes también para que podáis ver las diversas alternativas que tenemos podemos pintar de un color claro toda la pared y después colocar la plantilla y rellenar la plantilla con color oscuro o podemos jugar justo al revés poniendo el color oscuro en el fondo y después rellenar la plantilla con el color más claro y a la hora de rellenar la plantilla ya sabéis que tenemos dos técnicas diferentes que podemos utilizar un poco también en función de nuestros gustos y queremos que la figura se vea claramente que todas las líneas queden perfectamente delimitadas vamos a ir golpeando con la brocha o con la esponja en función de la herramienta que utilicemos vamos a ir golpeando contra la superficie y vamos a ir descargando la pintura en cambio si queremos que quede mucho más difuminado lo que vamos a hacer va a ser hacer como pequeños restregones vamos a ir restregando las fibras de la brocha para que quede mucho más difuminada la pintura en este caso sobre todo cuando estamos empleando un color claro si utilizamos esta última técnica si lo que hacemos es difuminar un poco el color de la pintura vamos a conseguir que parezca que está pintado con tiza porque estamos utilizando un color muy claro esa técnica junto al diseño que hemos elegido ese diseño inspirado en el art deco le va a dar un aspecto vintage un aspecto desgastado a todo el conjunto que hemos creado en ese espacio y una vez que terminamos de pintar con la plantilla vamos a moverla para seguir pintando el resto de pared tenemos tres marcas una arriba y dos abajo que nos van a ayudar va a ser una guía para conseguir mover la plantilla y que el dibujo quede completamente centrado sobre esa pared que estamos pintando como os decía es un proyecto que se ha demorado mucho en el tiempo en parte porque no teníamos la plantilla queríamos decorar un espacio que es muy estrecho y muy largo y para encontrar una plantilla que tuviera unas dimensiones más o menos parecidas la verdad que hemos tenido bastantes problemas dentro de poco os contaremos precisamente cómo vamos a poder crear nuestras propias plantillas tenemos una herramienta entre manos que en breve os enseñaremos un protet de corte con el que podemos hacer plantillas 100% personalizadas no sólo podemos elegir el elemento decorativo que queremos poner en la plantilla también podemos seleccionar los tamaños que vamos a utilizar para nuestras plantillas como os digo será un vídeo tutorial que en breve podemos publicar que os iremos enseñando cómo hacer vuestras propias plantillas en casa ya sabéis que nos podéis dejar un comentario decirnos si os gusta este tipo de técnicas si utilizar y es plantillas para decorar las paredes de casa también os podéis decir si os gusta este azul tan intenso que nosotros nos encanta es azul petróleo de la marca de la línea eco natura de la marca montó y también por supuesto os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de estos vídeos tutoriales que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventandovaldosasamarillas.es